Si suelto un poco el aire para que se me aligere este dolor Posiblemente pueda ser feliz o puede ser que no Me desahogo en un papel con un bolígrafo Le hago de amor por ella, mi estado es crítico Voy a luchar por ella, no pienso rendirme Me aconsejaré hacer lo que mi corazón me dicte El tiempo pasa y cada día más la extraño Imagino su silueta pero yo solo me engaño No intenten detener mi lucha por tener su amor Si el morir es necesario, vengan, no tengo temor Oh Dr. Rap, mi corazón es quien le canta Observo su retrato y su sonrisa, a mi me encanta Un angelito con vestido, rosa me está sonriendo No es un sueño, es verdad, está en mi cuarto, yo lo miento Estoy muriendo por probar sus dulces labios Susurrarle al oído que la adoro y que la amo Que sepan todos que por ella doy mi vida Y si puedo entrar al cielo, desde allá la cuidaría El verla es necesidad del corazón Quiero que sepa que la amo, esta es muy buena ocasión No sé si ella piensa en mí, pero yo siempre pienso en ella Lo que siento es lo que escribo, la espero y a quien me entienda Un papel y un bolígrafo es lo que necesito